INFINITE POWER Oh hola soy Jared Feeble y estoy con... Michael C887 Estamos aquí en... en... Costum Game en algo especial, lo voy a tapar allá abajo porque... Porque es muy especial Si se escucha feo... Mala mía Le voy a poner una foto ahí de... No sé Algo lo loco What the fuck? Eso no sé, no Pero es tuyo porque tú tienes esa foto ya No que no Bienvenidos a... El Gun Game... De Blackjack Son con las pistolas nuevas DLC Weapons Es lo mismo, pistolas nuevas Papi sale mi favorita, es la PPSH No es que estás listo Que gane, que gane el que gane Ay me cago en tu mano Al parecer voy a ganar yo Ahora vine y me... de tu eras a lo último del día ¡Páquate! Esto es una mierda mami Que malo soy... No, malo soy yo con la porquería Banshee esta... Te vi... Para los que no te ven, me acercan la cámara hasta allá abajo Ve acá, acá no brin Ve 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 acá no brin Mierda eh Viste, viste Uff Simón Ay Dios mío Ve acá, ve acá como tú aquella vez Creo que voy a ganar yo y me jodí Me jodí... No, voy a hacer otra parte Nada que nosotros somos por ahí Ven Aquí vi, aquí vi Buena suerte Oss No va vi Uff Ya, esta pito se descontrolía esto Si has escuchado eco algo, lo siento, no puedo hacer nada para reclarlo Ah, espera Oh, la PPSA ¿Qué pasa con la PPSA? Ossay, what's up we, ossay Como que hicimos lo que tú, ju ju ju, con la PPSA Por que no la tengo Como que yo ni la tengo Como que yo ni la tengo Titi-titi-titi Dale, pues no, asomalo para que tú veas que... No, pero no, púcame No, que no Pues no, pues no es Pues no, pues no es Pues no, pues no es Tres horas después Pes Tres que por eso ¡Oh, se glitchó! Se glitchó Papi no voy a hacer eso ¡Oh, ohooo! Espérate, yo quiero... No me mates, no me mata, me va a matar No me mate Esta mierda pipi es ahí Mierda papi, no te metas con mi pistola Mira esa mierda que lente Mierda de pistola esta Hasta la M16 le gana Que mierda es La piqui peña What the fuck Llegué a la mierda esta Es el mejor que a vivir No tu eres loco La de clavo es mejor que tu La loco Como que la de clavo es mejor ¿Como que tengo la cara? Uy, uu, 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 uuuu Tu no tienes, tu no tienes esa Esta que tengo, esta no, esta ya Esta tu la tienes también No también tengo eso los cánceros como ya me pasa por quedarme quieto no ya lo he disparado papá y no 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 y y y ¿Qué te olía, maricón? Que te olía, fui yo Ay, ni tres horas después todavía No, matado ¡Josie! ¡Shit! ¡Yeah! ¡Ya yo me cago en diez! ¿En serio también la tengo? Sí ¡Oh, teo! Ché ¡A ver el disco! Mirad este truco ¡Dio! ¡Ay, me mata! ¡Puro! ¡Bemo! ¡Pel di! Yo no me he estado todo porque te doy a hacer algo. ¡Hola, mierda! ¿Tienes moverte? ¿Por qué? ¡Sí! ¡Tú que si hicimos el que tú! ¡No me necesitas a tu fan! ¡No me necesitas a tu fan! ¡Me quedé quieto, feo, sabio! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Miren, miren! ¡Mira eso! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Me quedé quieto! ¡Mira! ¡Ves! ¡Te moviste! ¡Me moviste! ¡Estaba disparando y te moviste! ¡Tú no quedaste quieto! ¡Tú no quedaste quieto! ¡Tú no quedaste quieto! ¡Vamos a hacer eso! ¡Sai! ¡Dando vuelta! ¡Vamos a hacer eso! ¡Vamos a hacer eso! ¡Vamos a hacer eso! ¡Vamos a hacer eso! ¡Aquí! ¡La fama! Yadiel Fieber Cuyó miedo Ajá, sí, está bien Bueno, pues ¿Qué tienes que decir? ¿Qué más tienes que decir? No, no, no Suscriba a mi canal de Yadiel Gracias, porque este no hace video A mi canal, pero no se suscriban Porque No se me cuentan, cabrones Espero que te haya gustado el video, si te gustó, suscríbete Subi dos ABC Este es el de editar este Lo más que pueda Y si ¿Y cuándo lo vas a subir? Bueno, hoy es, mira El 30 de abril Lo subo Lo subo hoy Mañana lo edito Y lo subo el El 3 de junio ¿De junio? O de mayo De junio Adiós Nos vemos, hasta la próxima vez No se sufría decir, es un loco No lees la fecha Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!